Durante la décima segunda sesión ordinaria del Congreso de la República, los parlamentarios aprobaron con 141 votos a favor, en su redacción final, el Decreto 4-2024, el cual reforma el Decreto 28-2010, que refiere la Ley del Sistema de Alerta Alba Kenneth y el Decreto 9-2016, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, ambos del Congreso de la República. Al dar por aprobada dicha reforma, se escucharon los aplausos desde el palco parlamentario, donde se encontraban personas integrantes de la asociación Coincidir, quienes agradecieron el apoyo de los diputados a estas reformas. Con este nuevo decreto, ahora se enviarán la alerta por medio de la telefonía móvil a emisiones de radio o cell podcast y redes sociales. Además, agilizará la búsqueda y resguardo de niños, niñas y adolescentes y mujeres desaparecidas. Este servicio se brindará de manera gratuita. El mensaje incluirá información de las personas desaparecidas, así como la fotografía, mientras que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Coordinadora Nacional del Sistema Alba Kenneth, sistematizará un registro estadístico con determinada información de la persona desaparecida. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.